El fin de semana se llevó a cabo el resto del niño Jesús en el mercado municipal y terminal de autobuses en San Isidro de El General. San Isidro de El General. El fin de semana se llevó a cabo el resto del niño Jesús en el mercado municipal y terminal de autobuses en San Isidro de El General.